A partir del próximo lunes 14 de marzo, la oficina del CISBEN que funcionará en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero se trasladará a las instalaciones del Colegio INEM en el barrio Guaymaral. Lo anterior corresponde a la agenda electoral, motivo por el cual la biblioteca pondrá a disposición sus instalaciones para el escrutinio de las elecciones del mes de marzo, por lo que se requiere el aislamiento de cualquier persona en las instalaciones de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, manifestor alcalde Jairo Yáñez.